Me enamoré de ti buscando el cielo y desperté agarrada a una ilusión Ahora eres cenizas de mis sueños, porque al final los sueños, sueños son Quiero esconderme en ti, ver que todo pasó, quiero decirte adiós, fuiste mi amor Dime tu nombre, tú fuiste un sueño sin cumplir, veinte poemas y una historia de amor que ya tiene canción Pero dime el color de un momento que te haga feliz, para mezclar tu alegría y tus lágrimas mías y ver que el amor es así Colores que pintan los lumbres de amores y a ti Tú fuiste un beso eterno en otra vida, también una poesía sin firmar Te fuiste de mis sueños tan deprisa, que mi consuelo fue el viejo y el mar Todo es mejor así, quiero abrigarme más, no iré a buscarte allí, tú ya no estás Dime tu nombre, tú fuiste un sueño sin cumplir, veinte poemas y una historia de amor que ya tiene canción Pero dime el color de un momento que te haga feliz, para mezclar tu alegría y tus lágrimas mías y ver que el amor es así Colores que pintan los lumbres de amores y a ti Esta vez sí, puse tu nombre en la pared, pude dormir Y así sabrás, que ya estuviste aquí, te marcharás, te olvidaré, no volverás, no lloraré por eso Dime tu nombre, tú fuiste un sueño sin cumplir, veinte poemas y una historia de amor que Neruda escribió Pero dime el color de un momento que te haga feliz, para mezclar tu alegría y tus lágrimas mías y ver que el amor es así Colores que pintan los lumbres de amores y a ti